Atención a los padres de familia porque tenemos que hablar sobre el desafío de la sal y el hielo. Es un juego que ya está en Cochabamba donde los jóvenes se provocan laceraciones. El primer caso es detectado en una unidad educativa en la parte sur de Cochabamba. Este juego consiste en colocar sal sobre la piel y luego hielo. Esto provoca una reacción química que reduce la temperatura hasta los menos 17 grados. Escuche como el muchacho del video exclama por el dolor. Pero el reto no queda ahí, sino que se aguanta la mayor cantidad de tiempo y luego se comparten las imágenes de las quemaduras en redes sociales. El primer caso se reportó en una unidad educativa de la zona sur de Cochabamba. Como muestra el video, también se ha encontrado este nuevo juego o lesiones que se están causando estos adolescentes. El juego, la sal y el hielo, aparentemente la sal y el hielo se impregnan a lo que es la pierna, la parte del antebrazo, para producirse deslaceración. Nos llama mucho la atención, la curiosidad. De acuerdo a un reporte de Infobae.com, el juego se expandió hace varios años en Estados Unidos y se reportaron casos a principios de este año en Inglaterra y ahora ya está en Bolivia. Vamos a activar un equipo de prevención para que vayan y podamos socializar este tipo de efectos que puedan causar eso. Nos parece un nuevo juego que esté entrando a las unidades educativas. Según el portal de Infobae, hay daños que han dejado a los jóvenes marcados de por vida, como estas imágenes que están en el artículo referido. Incluso un menor perdió la movilidad de un brazo porque la quemadura afectó uno de sus nervios. La sedación es una hematoma que les produce, bueno, habrá que ver cuáles son los motivos que generan o que llevan los impulsos que tienen estos adolescentes o simplemente lo están tomando como un juego o son unos retos que deben cumplir. Seguramente vamos a velgar un equipo, vamos a hacer su intervención a estos adolescentes. Las heridas pueden llegar a ser de tercer grado. La combinación de hielo y sal produciría una quemadura similar al congelamiento, por lo que puede provocar un shock séptico y causar un daño orgánico. Después de que Noticieros al día alertó a las autoridades, después comprometieron a indagar en detalle sobre lo ocurrido en la unidad educativa de la zona sur.